La Portación Nacional, que en este caso comienza, abre el programa con un grupo que ya estuvo aquí hace unos cuantos meses presentándonos lo que fuera su primer single con la nueva formación. Nos referimos a Ole Ole y a Kelly y Marlene. Vuelven con su nueva canción, Bailando sin salir de casa. Para que bailes en tu casa, ¡Olé! 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 Mañana en la escuela me preguntarán la lucha de Napoleón. Y yo solamente podría estudiar el ritmo de mi interior. Me verás sobre la mesa, con la rada todo lo que da, mientras tomo una cerveza, girando sin parar. Oh, bailando sin salir de casa, oh, bailando sin salir de casa. Oh, bailando sin salir de casa, oh, bailando sin salir de casa, oh, bailando. Oh, bailando sin salir de casa, oh, bailando sin salir de casa. Oh, bailando sin salir de casa, oh, bailando sin salir de casa, oh, bailando sin salir de casa. Oh, bailando sin salir de casa. El balón sin salir de casa